Con la participación del club de tenis Brenamiel y el centro tenístico de las Riberas del Río Atoyac, este fin de semana se realizó el dual meet que tuvo como sede el Deportivo Brenamiel. Desde el sábado en punto de las 9 de la mañana se realizaron la mayoría de los partidos en la modalidad de singles, teniendo hasta este momento una ventaja importante de 13 puntos a 9 los de Brenamiel. Para el domingo las actividades iniciaron a partir de las 8 de la mañana cuando arrancaron los partidos en la modalidad de dobles, en donde los de Riberas se recuperaron en algunos partidos. El equipo que resultó ganador fue el Deportivo Brenamiel quien sumó puntos en duelos ganados y al final fue 19-14. Cabe destacar que para este torneo no hubo premiación como en otros ya que se usa a convivir aunque todos busquen ganar. El evento fue avalado por la selección de tenistas del estado de Oaxaca que encabeza Adolfo Barragán. Con imágenes de Omar Pérez, para MBM Deportes, Jair Toledón.